¿Y para qué? ¿Y para qué? Yo quiero que estés segura Yo quiero que hagas una locura Que si no sé, que si no sé Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Tú sabes Que si no sé, no me enamoro de ti No sé Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti Que si no sé, no me enamoro de ti